naranja por el aire comienza el partido la primera es para san lorenzo las manos de marcos mata venga guirre se frena juega con kalfari que planta de tres triples la cortina entre acuña y leo gutiérrez planta leo de tres torres triples ataca la pintura de una marca juega me lo pasan de doble solo zafar de 3 740 son los que le quedan al tercer cuartel corren son cuatro contra tres georgetti planta de tres triples así es peñarol es el máximo ganador de esa competencia la roba kalfari la van a enterrar en la zona de calvani el fichado por solo eso y está haciendo excelente pick and roll entre el tema de plata robert para costa costa doble un poco apurado vino y si aparte de un tiro de bajo porcentaje doble se leenza far con la bola viene el pick and roll con sanders safar de 3 quisieron jugarla con sanders la pierde y a correr a le díaz lo viene midiendo mata la hueca la entierra safar en la esquina de 3 3 y sanders por san lorenzo el picarroco calcari la entierra el uruguayo a roberto acuña la roba moviendo atrás sanders jugó con leo gutiérrez lo hace volar a una sola la tapa de calcari recupera leo gutiérrez golazo quisieron hacer la silla de la red a calcari son tres contra dos matías calcari en la juega con él lo quiere postear a calcari la recibe el uruguayo ante el chileno suárez la juega en la esquina para mellince doble todo definido encima los juveniles de cada equipo pudieron tener buenos minutos varón final del partido san lorenzo de almagro el flamante campeón del super 4 el actual campeón de la liga nacional de básquetbol derrotó a pellerol 86 a 61